La vivienda que habita es el reflejo de su realidad, el abandono total. Nos recibió cordial y en sus manos se apreciaban los restos de una pupusa que ella llamó su desayuno y almuerzo. Me la atiendan, porque usted está para que la atiendan. Doña Josefina vive en extrema pobreza y asegura que con suerte hace un tiempo de comida. Pues ahorita, lo más que me importa son zapatos, vestidos, porque ropa no tengo. ¿Para qué hablar? Ah, que le pide a nuestro padre que me dé comidita, que me dé mi centavito. No puede caminar por un padecimiento en sus pies. Los vecinos afirman que la forma en la que vive es inhumana. Es por eso que solicitan ayuda para la ancianita y llevarla a un asilo. Al gobierno, Nayib Bukele, yo le pido de favorcito, si me le puede ayudar a esta señora, a la niña Josefina, ¿verdad? Para que ya no sea desamparada, pues, de ninguna clase, ¿verdad? Doña Josefina urge de mucho apoyo. Si desea ayudarla, puede enviar o traer su donativo a las instalaciones de Canal 33 o llamando al 2559-3333. Para Teleprensa Canal 33, Diego Marroquín.